Estoy con Marcelo Prigioni para hablar de automovilismo. ¿Cómo va, Marce? ¿Todo bien? Bien, una jornada de karting en Santa Fe es muy importante. Bueno, tenemos palabras de protagonistas. Sí, realmente para mí fue una gran satisfacción conocida a esta gente que mostró el camino para los karting, los chicos de Santa Fe. Bueno, vamos a presentar entonces a los protagonistas del karting. Mieres, instala negocios SRL. Instala o renova tu panadería, carnicería o supermercado. Supermercado, Mieres, instala negocios SRL. San Jerónimo 7550, nuevo local comercial en San Luis 3230. Tenemos la oportunidad de contar con Orlando Ríos. Orlando Ríos es argentino, que está habiendo hace 30 años en España. Durante mucho tiempo estuvo ligado, trabajó en la Fórmula 1, mejor dicho. Y bueno, también en otras categorías, ya sea en Europa como también en España. Y se está dedicando ya hace un tiempo en la parte de entrenamiento de pilotos. Y hoy específicamente él viene a dar el curso, que lo dicta principalmente él. Y Marcelo Itkin lo sumamos al curso. Es mi profesor de programación neurolingüística. Y creíamos que era un condimento importante para nosotros, para empezar a profundizar algunos otros temas. Con Leandro hace unos 11 años, no, 13 años, fuimos subcampeones de España, de Gran Turismo, él como piloto, yo como jefe de equipo. Y luego, como me dedico al coaching, dijimos, Leandro, ¿por qué no hacemos algo en tu escuela? Y en 2013 se estableció el método de programación mental, control mental, entrenamiento, entrenamiento sensorial. Y Leandro obtiene unos magníficos resultados. Ya tiene campeones en la Rota, que en Argentina sigue ganando carreras. Y hoy con nosotros también está Marcelo Itkin, que es el experto, nuestro profesor de programación neurolingüística, que es un término un poco difícil que es eso, ¿no? Pero basamos todo el coaching y todo el entrenamiento del mejoramiento de los pilotos y de las personas sobre esa técnica mental. ¿Cómo se hace para la programación de todo esto que ustedes están haciendo? Lo que nosotros hacemos es hacer que el chico tenga un entorno que le favorezca y sea positivo. Que todo el lenguaje que se le abra vaya a fortalecerle la mente y que tenga capacidad de recuperación, que tenga confianza, que tenga autoestima y que tenga bien claros los objetivos y el proceso para llegar al mismo. En eso más o menos coincide el coaching. Y entonces entrenamos a los chicos, pero más entrenamos a los padres y al entorno que los rodea. De aquí van a empezar a salir cosas importantes de Santa Fe en los próximos años, porque va a haber gente que tiene una base fuerte, que es la base de la mente. Está el corredor y está el piloto, que no es lo mismo. Bueno, depende cómo se quiera interpretar el término. Yo diría que el corredor es alguien que va a la pista y da vueltas y está corriendo. Piloto ya podría indicar eso, más todos los otros componentes de la profesión, que son estar preparado mentalmente, físicamente, técnicamente, con los sponsors, con las relaciones públicas, la relación con el equipo, la comunicación, que en final todo esto se trata de una buena comunicación. Desde el entrenamiento mental y el entrenamiento que podemos hacer a través de técnicas de programación neurolingüística, nos paramos un poquito más arriba. Nos paramos desde parámetros que tienen que ver con la identidad, con el ser piloto, con el ser corredor, con los valores. Analizamos para qué están los chicos donde están y para qué está el entorno, para qué están los padres, para qué están los entrenadores. Y después de eso también empezamos un poquito más abajo, que es detectar cuáles son las estrategias que usa cada uno de los integrantes del equipo para hacer las cosas, tratando de que esas estrategias nos lleven a que las cosas se hagan cada vez mejor. Bueno, los protagonistas en este caso del karting, y una buena nota con la escuela de karting que conduce Leandro Guimar. Gran saludo a Leandro. Un gran amigo, un pibe que demuestra y demuestra cada día. Un río por todos lados, ha andado por todos lados. Aparte, muy buena persona, muy buen amigo, muy buen amigo, realmente, y en lo personal me encanta cómo le enseñan a los chicos que esta escuela de karting siga fluyendo de la forma que lo hace a través de este automovilismo que creemos todos, con mucho seguridad. Bueno, rápidamente en el rally argentino ganó Ligato. Marco Ligato marcó el camino, lo habíamos anticipado el día viernes que tiene un buen auto, y desde ahí estará a marcar la diferencia para este campeonato tan particular. Gracias, Marce. Nos vemos el miércoles. Nos vemos nosotros mañana, martes, a partir de las 9 de la noche. Ahora quédese viendo la verdad.